Jesús, después de nacer, era un pequeño niño judío. Vivía en un pueblecito judío y tenía que participar en todas las costumbres de los judíos. Y entre los judíos, cuando el matrimonio les nacía el primer niño varón, tenían que ir al templo a presentar a Dios. Con esto quería decir que este hijo era el mejor regalo que Dios les había hecho. Los padres se lo ofrecían a Dios. Y así fue, los papás de Jesús, María y José, llevaron al niño al templo para entregar la ofrenda. Conforme dice la ley del Señor, ofrecieron los barretórtoras y los pichones. En el templo siempre había mucho personal. Gente buenas que al diario vivían todo lo que pasaba en el templo. Uno de los más famosos personajes del templo era un hombre formado y piadoso, simpático y atento, pendiente de todos los que pasaba. Se llamaba Simeón. El Espíritu Santo estaba con él. Y le había avisado que no moriría si ven al Mesías del Señor. Y pulsado por el Espíritu, fue al templo. Esta es la luz que vivían los suyos y los suyos no la recibieron. Esta es la luz que en el onda se ría a los que la dejaron extra. Esta es la luz que solo vieron los pastores al frío de la noche buena. Esta es la luz que encendieron solo los tres reyes magos en el cielo y en la noche de reyes. Miradla ahora, traspasad la suerte del templo de Jerusalén. Porque viene la luz y es candela, encendida en lazos de María, para iluminar a todos. Y en medio de todos se levantará el más anciano, testigo de su esperanza. Su nombre es Simeón. Sus largos años de espera se llenan de luz en un instante. Sus ojos fatigados, rejuvenecen en la luz. Simeón ya puede descansar tranquilo, porque sus ojos han visto al Salvador. Pues bien, el día que José María llevó a la niña al templo, a Simeón se le encendieron los ojos. Y corriendo torpemente hacia María, cogió en sus platos al niño, pidiendo los ojos a su pecho, mientras se asaltaban las lágrimas. Y mirando a José María, después al niño, dijo lleno de perro. ¡Oh, señor! Gracias por este pequeño regalo. Ahora ya puedo morir en paz, porque mis ojos están viendo que este niño va a ser la luz fuera de su perro. Nunca más estaríamos en las curas, porque él será la luz fuera de nuestro camino. Con él, ya sabremos dónde ir. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Simeón, 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 devolvió el niño a sus padres, que se miraban entre sí, sin entender ni las palabras de aquel abogado. Pero justo a su lado, una señora casi tan vieja como Simeón, y que pasaba sus días alrededor del templo, y decía a los peregrinos, cosas buenas que Dios reservaba a los hombres, contempló con la bonita, aquellos tres paisanos alrededor del niño, y acercándose el espíritu. Este niño será importante para su pueblo, destapará a los corazones de aquellos que lo escuchen. Muchos se pondrán de su lado, pero otros se pondrán contra él. Por eso tú, María, vas a sufrir mucho, hasta sentir que el corazón se te parte. Pero no temas, Dios estará siempre con él. Entraron en el templo, dieron gracias a Dios por aquella maravilla, y regresaron a Nazaret, donde Jesús siguió creciendo en estatura y en edad. Gracias. ¡Ahora! Gracias.